Bienvenidos a este canal para amantes de los videojuegos. 3, 2, 1, a empezar el vídeo. Yo presumiendo. Oye, Poyencio, ¿sabías que tengo un talento especial? Ah, sí. Y dime, ¿cuál es ese talento? Me sé todas las canciones que existen en el mundo. Claro, claro, claro. Me juego 10 meme dólares a que me digas el nombre de una chica. Si canto una canción con ese nombre, habré ganado. Trato hecho. Entonces, ¿qué nombre se te ocurre? Evangelina. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, Evangelina, cumpleaños feliz. Vale, aquí hay que hacer un corte y ya dejémonos de memes, ¿vale? Deu. Sé que muchos conocéis este juego. Por cierto, os digo, el cooperativo, un día de estos voy a jugar, ¿vale? Con Polete 2009 y posiblemente Zoman 2000. O si no, con Zoman 2000 o con Polete, pero voy a jugar con alguien, ¿vale? Este juego. Nicolai Belinsky, no. Takeo Masaki, no. Tang Dempsey, mmm. Doctor Edward, mejor un doctor. Mira, que sabrá más. Uy, el DDoS Arcade. Y aquí el final, el más difícil, ¿vale? Este. Es el más difícil porque te viene el jefe y te mata. Tenía puesto la dificultad profesional, ¿vale? Luego el veterano la dejamos en profesional. Que, tío, profesional es bastante, ¿sabéis? Que siempre lo tengo en profesional. Que cuando tenga un poquito más de dinero me voy a comprar esto, ¿vale? Que esto te deja de resucitarte. Y como me he gastado muchísimo dinero en este juego, puedo... Puedo comprarme lo que quiera, ¿veis? Que pone mis puntos. Diez mil, diez millones, tal, 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 tal. Tengo muchísimos puntos. Me he gastado muchísimo dinero en este juego. Es que tanto dinero que no te lo imaginas, ¿eh? Me he gastado la gran mayoría de la pasta que yo tengo, ¿sabéis? Habría gastado como unos mil, ¿sabéis? No, 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 perdón, doscientos o por ahí. Me he gastado. Vale, ahí. Doscientos euros en este juego. Es que hay que estar medio loco, ¿eh? Y he jugado un poco, la verdad. Con el dinero lo he ido probando a ver. Y tal, ¿sabéis? Pero bueno. Paro un segundo de la partida y meto brillo, ¿vale? Esperaos. Un poquito de brillo. Así. Con un poquito ya hago, ¿vale? Para que se vea un poquito mejor. Igual luego lo bajo. Porque yo juego siempre. Yo juego. Pero bueno. Como estáis vosotros como invitados. No me voy a gastar ahora el dinero. Solo me lo voy a gastar en los especiales de este juego, ¿vale? Que me encanta. Subiré muchas veces de esto. ¿What? ¿Qué dicen? Ahí. Que por cierto, ¿no veis que ponga ningún botón para disparar, no? Este de aquí, que parece una mira, es para apuntar. Simplemente tocas la pantalla y estás disparando, ¿sabéis? Este juego está bastante complejo, ¿vale? Porque yo llegué a la ola 14. Que no creáis que son muy rápidas las olas. Te teletransportas. Hay un momento aquí en el que te teletransportas, ¿sabéis? He llegado hasta la tercera teletransportación. Luego me he quedado ahí. Y para otro día, el siguiente mapa, ¿no? Creo yo. Loquete. Ahí. Y por cierto, desde muy lejos de distancia le he hecho un headshot a un tío con una metralleta. Y por cierto, hoy vamos a hablar sobre este juego y cómo vamos... Vale, es normal que vayamos a hablar sobre esto. Pero como vamos a hablar sobre esto, voy a deciros. Si sabéis lo que es un zombie y sabéis lo que es un nazi, sabéis lo que es este juego, ¿no? Sabéis de qué va este juego. Porque esto es como una... ¿Vale? Este juego, si lo queréis, va de 7 euros ahora mismo. ¿Vale? Porque este vídeo tengo muchas ganas de subirlo, aunque no sé cuándo lo voy a subir. Porque... Posiblemente lo suba hoy. Pero es que no sé a qué hora lo voy a subir, ¿sabéis? Mira, aquí hay una cosa, ¿vale? Que si le dais... Mierda, mierda. Lo van a matar. Mirad. Voy a comprar esto, ¿vale? Bueno, algunos estáis como un poquito... What the fuck? ¿Qué pasa aquí? Yo os diré. Esto, como veis arriba, tengo como unos potenciadores, ¿vale? Los potenciadores de aquí arriba, si los miráis bien, veréis que uno sale un tío al lado de una tumba. ¿Qué significa eso? Que cuando mueres, estás muerto. No sé que estés online y te dejan un tiempo hasta que te reviva tu amigo, ¿vale? Que por cierto, no sé si lo he dicho antes, pero está basado en Call of Duty Black Ops 2. ¿Cuál es? La... El juego de fome es el Black Ops 2, pero en versión para móvil. Vamos a hacer una pequeña parte de este juego, ¿vale? Una pequeña parte. Y... Que si algún día queréis jugar conmigo, ¿vale? Jugaremos. Yo os invito, soy muy amable, ¿eh? Os invito a jugar conmigo. Que el juego... En serio, el juego yo no me lo he comprado, ¿vale? He cogido una P.K., ¿vale? Pero... Pero eso sí. Me he gastado muchísimo dinero en el juego, ¿vale? Doscientos euros. Doscientos euros. Doscientos euracos en el juego. El juego no me lo he comprado, pero... Para los puntos sí que me los he comprado, porque... A ver, no me daba para más. No quería gastarme siete... Siete... Siete euros de más, ¿vale? Si queréis... Si queréis os pasaré el APK algún día de estos... Y para algún día de estos os pasaré el juego de Call of Duty 1 y 2, ¿vale? Y os enseñaré cómo instalarlo, ¿vale? Me dais vuestro correo, ¿vale? Me enviáis un mensaje a lospipolares80.com Y os paso el APK, ¿vale? Para... Digo, el... El... El juego, ¿vale? Ya he instalado. Es que como una APK así, coñas de estas. Ya me he dejado... Me he liado. Os pasaré el... El juego, ¿vale? Que yo lo tengo cooperado, Call of Duty, ¿vale? Os pasaré el... El... El juego, ¿vale? Entero. Y alguno... Igual os da por decir... Ay, tal tío que se... What the fuck... Igual alguno diréis... No nos lo puedes pasar porque tú solo eres el único que tiene el código S Que cuando te lo instalas... Sí, pero os lo pasaré ya instalado y veréis cómo podréis jugar. Vosotros solo tenéis que confiar conmigo. Bueno, confiáis conmigo. Yo... Yo os prometo que os paso el... Juego completo. Esta me encanta. Buah, esta yo la tengo en Call of Duty. ¿Uno? Venga, compra. Pues que a los 12 minutos corto... Y para el siguiente vídeo seguiremos con esto, ¿vale? Que me está encantando. Por cierto, Sniper vs. Tiefs no he dejado las series, ¿vale? Luego... Yo os diré las series que he dejado... El... ¿Cómo se llamaba ese? El... El Devil's Dungeons... Lo he dejado, ¿vale? El lo he dejado y ya no se hubiera más... Oh... ¿Qué? El Devil's Dungeons lo he dejado, ¿vale? Llego un pequeño corte y vuelvo. Adiós. Adiós. Vale, ya estoy de vuelta. ¡No! Maldito perro. Que a la que mueres ya te olvidas de todo lo que has hecho en el juego, ¿eh? Se te olvida. 1.250... Que no quiero gastar dinero del juego, en serio. Solo en algún especial gastaré, ¿sabéis? Porque a mí... Un juego así me encanta. A los creadores de Call of Duty les estoy dando muchísimo dinero, la verdad. Y visitas. O sea, que otra persona se cogería un APK con mod ya instalado de dinero infinito y cosas de estas y... Que tomar por culo, ¿sabéis? Que muchos de los mods no funcionan, ¿sabéis? Encima. Si buscáis en Aptoide y queréis instalaros este juego, en serio, no podréis, ¿eh? ¿Sabéis? Solo sin... Solo sin mod, ¿vale? Los que pongan mod no los instaléis. Solo los que no ponen mod, ¿vale? Luego os gastáis dinero. ¡Espera, por favor! Siempre que hablamos, que siempre que llamo a la puerta, siempre es para pedir... Ay, ¿cuándo será el próximo vídeo en el que jugaremos juntos? Cosas de estas. ¡Que te dejes ya, por favor! Lo siento, ¿eh? Que está muy pesado. Como vuelvo a picar a la puerta es que paro el vídeo y le doy de hostias. ¡Que pares ya! Pues bueno, corto aquí el vídeo, ¿vale? Y... Para ya. Que no, que te dejes, que... Estaba grabando, ¿vale? Para. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Ya os digo yo. Adiós.